Voy a construir mi propia casa, y para eso primero me interesa... Puede que me falte piedra, puede que no... Es más que nada para no tener mis cosas aquí todas tiradas, pero a mí me da lo mismo. Pero si soy sincero tampoco me gustaría tener todo así tirado. Podría ser aquí. La saco bloques, dos, tres... Cuatro, cinco... No, una cosa puedo... Una cosa, sí. Necesito una cosa más grande. Pensando que esta no es una serie subidual, sino es... ¿Cómo se llama? Lo importante aquí es el pueblo. Esto es netamente secundario, yo lo hago para tener una mayor comodidad, pero... Sin perder de vista de que esto es necesario para mí. Voy a necesitar hacer más aldeanos de otras índoles. Por ejemplo, voy a tener que hacer otros granjeros. Y me estoy dando cuenta... Mirando un poco... Que siempre hay algún aldeano acá, y se caen. Se ha morido un aldeano de estos. Miren. Se han cayendo acá. Como que se suben aquí... Se caen, y de repente se pelean. Y en la noche... Uno de estos siempre se queda como... Siempre se queda como... ¿Se dice? Siempre se quedan así... Como en la noche, dando vueltas. Eso que quiere decir que ojo falta una casa. Va a tener que probar haciendo una casa más. Ya, pero lo que me preocupa ahora es... ¿Cuántos usos tiene esta? 48. ¿Esto lo hice yo? ¿O lo hizo alguien? A ver. Es que estos aldeanos... Como que... Ya. Ya, filo. Es que lo siguiente que voy a hacer... Ahí voy a cerrar esto. Esto. Lol. Yo tenía palo aquí. Brrr. Soy ciego. Sí, soy ciego. Bueno, no importa. Me acerdó al tiro. Se me queda corto. Vamos a sacar arcilla. Para... Porque el conductor... El albañil... Creo que no tengo como altos... Rendimientos. Si me está faltando espacio ya. Mmm... Sí, y otro granjero más por si las moscas. Sí, otro granjero más porque necesito... Necesito sí o sí... Esta posición ahí. Y mientras... Voy a aprovechar de sacar un poco de lana entre medio. Voy a tratar de hacer las dos cosas casi simultáneamente. Sí. Que de repente vi unas vacas por... Unas vacas... Unas ovejas. Por aquí... Por allá... En fin. Y... Bueno, si son blancas... Saco la lana igual... Y después con tintes de... Calamares... Eh... También hay gravas. Podría sacar para ver si me da pedernal. Así que... Sube nivel al flechador. Eso ya es como harina de troqueta. A ver... Tengo una de estas. Mira... El truco es el siguiente. Pongo acá por ejemplo... Ahí... Y desde aquí... Upa la pala. Listo. No ahorro agacharme... No ahorro... Ahogarme... En fin. Y el alcance... Es bastante largo. Y todo lo que se corre... Como... No, no me mates... No me mates... No me mates... ¿Dónde? Uy... Shhh... Uy... Que se fue de lejos. Es como un zambol... Pero en... En calamar. Eh... Como es que chan. Que tenga que algún día... Van a cambiar estos calamares también. Sería raro. Porque son muy feos. Jejeje. Son... Muy feos. Calamares. Pulpo. Yo creo que son pulpo en realidad. Por la tinta... Bueno, no sé. ¿Cuánto tengo? Yo creo que con eso... Puedo tragar harto. Perdón. Sí, porque tampoco me exige tanto... Voy a tratar de juntar un tercer stack. Y estamos. Tampoco están... Tiradas las meches. Ah, bueno. Y ahora que hay... Ahora que... Hay un carnicero que acepta carne de pollo. También hay que aprovechar esa ventaja. Todo sirve, mijito. Todo sirve. Todo lo que se puede traer. Porque bueno... Estaba pensando que de repente a todos... Me sirve subirlos de nivel. Que sea. Igual ese podría ser como un objetivo de toda esta serie. Pero... De repente no sé que tan tiradas las mechas sea. Sería algo como... Vital pensando que estoy trateando todo el rato con... Ciertos... Aldeanos y todo el rollo. Pero... Mira. Pongan a comer antes de que el saque la lana. Bien. Saqué alto de una pasa. Hay alguien aquí. Ah, un caballo. Un caballo. De repente si me quedo aquí no comen nada. Estas mierdas se ponen a comer cuando uno está lejos. Bueno. Bueno, tarde o temprano comerán. Mira la... La abeja negra ya tiene lana de nuevo. Esa... ¿Otra oveja negra? Oh. Genial. Uh... Genial, genial. Ahí. Otra oveja negra. Podría llevarla... Ya sé lo que voy a hacer. Salto. Salto. Corriendo. Porrón. 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 Pum pum, porrón, pum pum Ovejita, ovejita, ovejita Es divertido porque le corté la... Le corté la lana y se le den las patas negras igual ¡Oh! ¡Miren! A ver, espérame un poquito, vejita ¡Oh! 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 Apareció este A ver, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué es esto? Tulipán rosa, semi calabaza el pod sol sería útil porque aquí no existe pero no hola bola de slime shusha 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 lo tengo hoy donde está el albañil rápido 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 pero para qué quiere slime bueno pero nunca está eva albañil 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 donde está el albañil 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 ese 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 oh no have ya oh 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 dios mio vamos 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 to donde se fue ahi está Hola Si, también te saludo, vea 1, 2, listo Tengo dos bolas de light Para cualquier cosa me pueden servir Para hacer cuerda, para hacer pistones En fin, ahí está saliendo Me faltan dos cudos nomás Bueno, pero anda que necesite Necesite pasear un pistón, no creo Pero, por tener algo Exótico, nunca es tema Ovejitas, ahora puedo volver a lo que estaba pensando Está cayendo la noche Ahí Listo Y se pone a comer la que ¿Cuánto tengo lana? 6 5, 11 No se Se pone a comer esta, porque el que menos tiene que comer Oh Entren, 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 entren Entren, entren Entren, entren Listo Excelente Bueno, esto originalmente estaba aquí Y yo no lo puse Es parte como de los vestigios originales de esta aldea Que se fue crea por defecto Oh, están matando un zombie Lo que yo me preguntaba era que Osea, estaba pensando Incluso demoler esto Y aquí poner otra casa Pasar con otra mesa, en fin Y ahora le encontré provecho Ahora puedo estar más tranquilo haciendo esto Ahora puedo estar más tranquilo haciendo esto